Buenas tardes a las, los diputados, diputadas presentes, senadores, senadoras. Le damos la cordial y calurosa bienvenida a los familiares de Alejandro Aparicio Santiago. Se encuentra Miguel Ángel Naranjo Gómez aquí presente. A familiar también del ingeniero perfecto Hernández Gutiérrez, Ricardo Hernández Gutiérrez, que está aquí presente. Y solicito de la manera más atenta al presidente de la mesa directiva, se pueda dar un minuto de silencio a estas personas, regidor y presidente municipal, que asesinaron antes de dar inicio a mi punto de acuerdo, por favor. Se ha, en otras ocasiones, se concederá. Gracias. 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 Gracias, diputado presidente. Presidente. La semana pasada bien pueden ser calificados como días negros para el Movimiento de Regeneración Nacional, ya que en seis días fueron atacados al menos cuatro destacados militantes del Movimiento de Regeneración Nacional en Oaxaca. El primero de enero, Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, alcalde y síndico respectivamente del municipio del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, fueron asesinados a balazos poco después de la toma de posesión del encargo, cuando se dirigía a las oficinas del sistema de aguas. El día tres de enero, cubierto por Cayo Sánchez, quien fuera dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en la región de la costa del Estado de Oaxaca, fue asesinado en un ataque armado registrado en la carretera Federal 200 Pinoteca Nacional, escondido, en inmediaciones del municipio de Santa Rosa de Lima, en la región de la costa. Finalmente, el domingo seis, Pedro Navarrete Lucero fue herido por cinco impactos de bala en la cabecera municipal de Putla Villa de Guerrero. Esta realidad de violencia e impunidad debe terminar y desde esta tribuna exigimos que se frene la ola de violencia en contra de los representantes populares, dirigentes y militantes de Morena. Es importante señalar que en los últimos cinco años fueron asesinados 37 integrantes de Morena y solo en el primer semestre del 2018 fueron asesinados 14, siendo Oaxaca justamente la entidad de mayor violencia contra los integrantes del partido. De acuerdo con el indicador de violencia política de Etequel, entre el primero de septiembre del 2017 y 31 de agosto del 2018, ocurrieron en todo el país al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados, políticos y políticas asesinados. Los altos niveles de violencia política han persistido de igual forma en el actual periodo de transición posterior a los comicios del pasado primero de julio. Desde el 2 de junio y hasta el 31 de agosto han ocurrido 63 atraques, de los cuales 21 fueron homicidios dolosos contra políticos y políticas. A ellos eran representantes y autoridades recién electas. La violencia política afecta gravemente a los procesos democráticos, pues restringe la libre expresión de ideas, la impartición y el derecho a los ciudadanos de hacerse presentes en el espacio público. En consecuencia, la violencia también afecta a la democracia en sí misma, pues no es posible que esta funcione correctamente si la libre participación es violentada. Para finalizar, debo mencionar que cuando se redactó este punto de acuerdo no habían ocurrido las tragedias del jueves y el domingo pasado, que ya mencionamos al inicio, pero lo que a fin de reconocer estos terribles, se presenta una propuesta de modificación al resolutivo para quedar de la siguiente manera, único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta profundamente los asesinatos de Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, presidente municipal y síndico, respectivamente del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, ocurrido el 1 de enero del 2019. Así como del exdirigente político en el municipio de San Pedro, Tutupec, Oaxaca, cubierto por Cayo Sánchez, acaecido el 3 de enero y exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de su competencia realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para hacer el esclarecimiento de los homicidios. Por solidaridad, por justicia y porque la ley así lo exige, les pido y hacer que acepten este punto de acuerdo y lo voten a favor del mismo. Es cuanto, diputado presidente.